Buenos días Ricardo, muchas gracias para nosotros dar a conocer ante la opinión pública de apartado y de la región estos acontecimientos políticos. Quiero manifestarle Ricardo que en el 2019 Héctor Rangel fue derrotado por Felipe Cañizales en las urnas. Rangel asumió una postura política civilista responsable y no le hicimos por orientación de Héctor Rangel oposición al gobierno de Felipe Cañizales. Gobernó con toda la libertad y con el beneplácito de no solamente los electores que lo hicieron con su nombre sino la orientación de Héctor Rangel. Ya en el 2023 Héctor Rangel lo elige el pueblo de apartado por cerca de 28 mil votos. 28 mil electores, hombres y mujeres respaldaron la candidatura de Héctor Rangel y en el mes de diciembre ya elegido la contraparte, la oposición con sus jefes naturales que es Felipe Cañizales y Adolfo Romero tomaron la decisión de demandar a Héctor Rangel. A hoy Héctor Rangel le han colocado tres demandas. Entonces esto se convierte en una situación embarazosa en la política de apartado. Primer vez en la historia que sucede este tema y no solamente está en juicio los 28 mil electores que lo hicieron con Héctor Rangel, sino el Plan de Desarrollo Unidos por la Vida que hoy está calculado en 1.7 billones de pesos. Esa es la importancia que tiene este Plan de Desarrollo y es no ambicioso, está calculado totalmente el Plan de Desarrollo y Héctor Rangel tiene la tarea de hacer una gestión para terminar de financiar el Plan de Desarrollo Unidos por la Vida. Es decir, usted argumenta que hay un sector político del municipio de apartado para todos los televidentes de RTC Noticias que no está de acuerdo ni conforme con la elección del actual alcalde de apartado. Eso lo han demostrado apenas ellos fueron derrotados en las urnas y ahí está, producto de esa inconformidad y de esa falta de responsabilidad con apartado, a Héctor Rangel le colocaron tres demandas y al frente de eso están los dos líderes del otro proyecto político, Adolfo Romero y Felipe Cañizales. Esa es la realidad que está viviendo apartado y pienso que pasan a la historia política de esta ciudad como los malos perdedores y eso es un mal ejemplo para las generaciones que vienen porque Héctor Rangel y nosotros estamos haciendo política respetuosa y responsable. Bueno, ustedes argumentan que en el anterior gobierno no hubo oposición en el municipio de apartado. Es decir, el gobierno del exalcalde Felipe Cañizales gobernó, gestionó y lo hizo con toda la tranquilidad sin tener oposición tanto en el consejo de apartado como en la comunidad y los medios de comunicación. Efectivamente, Rangel ha demostrado ser un líder destacado, un líder con una visión política brillante y es un hombre que lleva las cosas de manera decente y gobernó el gobierno de Felipe Cañizales, no tuvo oposición de ninguna clase. Entonces, yo pienso que, pensamos que él iba a asumir la misma actitud con el gobierno de Héctor Rangel que además es primera vez en la historia que eligen un nativo de apartado como alcalde. Los que han gobernado apartado, no, ninguno es de la ciudad de apartado, o sea, nativo. Esto es un mensaje raro. Estos jóvenes han enrarecido la política en el municipio de apartado. Bueno, muchos problemas y muchas dificultades porque, miren, les voy a contar a los televidentes haciendo un pequeño preámbulo en esta entrevista con Jesús Doval, quien hace parte del gobierno Unidos por la Vida, está con nosotros aquí en entrevista. En Carepa, cuando estuvimos en el canal local Expresiones de Urabá, se vivió un caso similar cuando el alcalde Peñuela, elegido por elección popular en Carepa, fue destituido de su cargo. Muy diferente a la situación del actual alcalde Héctor Rangel, pero esto trajo al municipio de Carepa un retroceso de más de 12 años, es decir, tres gobiernos atrás, por la inhabilidad del alcalde en ese entonces. Y lo traigo a colación porque lo mismo podría pasar con el municipio de apartado, donde al actual alcalde Héctor Rangel lo inhabiliten. Por tal razón, empiezan las improvisaciones en el gobierno. Habría que esperar a que el gobernador y el presidente de la República den la orden para realizar unas nuevas elecciones. Y eso puede pasar tanto muy rápido como se puede demorar o finalmente pueden transcurrir los cuatro años y suceder en apartado lo que pasó en Carepa. Más de nueve alcaldes tuvo ese municipio en ese periodo donde Peñuela, que era el alcalde elegido, fue destituido. Y eso preocupa, y lo digo desde este medio de comunicación con toda la certeza, porque apartado podría vivir lo mismo por toda esta situación de las demandas que ha recibido el actual alcalde de este municipio y que lo tiene al borde de una destitución, porque ya el proceso pasó al Consejo de Estado. Quiere decir que allí ya está la suerte, no solo del alcalde Héctor Rangel, sino de todos los más de 200 mil habitantes que hoy tiene apartado. Porque cuando se elige un alcalde, pues no se elige para que gobierne por los que votaron por él, se elige para que gobierne por una ciudadanía que está instalada aquí en el municipio y que exige que haya desarrollo y calidad de vida. Pero todos estos problemas que hoy surgen alrededor de todas las demandas que se han instaurado y que al parecer vienen de un sector que no está conforme con la elección del actual alcalde de apartado, pues va a traer serias dificultades para este municipio. Y con toda la certeza sí lo voy a decir, eso no es querer apartado. Esta situación de división política y polarización que tiene el municipio no es trabajar por el desarrollo de las comunidades y sobre todo no es pensar en la gente. Preocupante la situación, Jesús Doval. Mire, yo aspiro que el Consejo de Estado tome decisiones en derecho. Consideramos que en el Tribunal de Antioquia no se tuvieron en cuenta algunos temas, que por eso se hizo que el tribunal hiciera algunas aclaraciones. El Consejo de Estado, yo aspiro y aspiramos, por el bien de esta ciudad, es que estos rangeles no lo están investigando por cuestiones de delito contra la administración pública, por corrupción o algo por el estilo. Hoy hay un tema de doble militancia supuestamente. Se hizo acuerdo de coalición con diferentes partidos políticos, siete partidos, seis partidos. Y con el partido a la cual le está hablando de doble militancia, es con el Partido Independiente, se hizo un acuerdo también firmado entre el Partido Liberal Colombiano y el Partido Independiente. Un acuerdo de adhesión, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está el tema de la doble militancia. Jurídicamente se firmaron dos acuerdos, uno de coalición y uno de adhesión con el Partido Independiente. Yo pienso que la misma Corte Constitucional ha manifestado que no todos los casos se tipifican como doble militancia. Eso es para lo que aspiramos el Consejo de Estado tenga en cuenta. El otro tema es que Torrangel está preparado, está tranquilo, y aspiramos a estar porque fue elegido legítimamente, fue elegido democráticamente y estamos preparados para gobernar estos cuatro años y si es posible darle continuidad porque esto es un pulso político además y lo estamos llevando con mucha responsabilidad, mi estimado Ricardo. Y aquí el que tenga la razón, yo pienso que la comunidad debe premiarlo. Y quien no tenga la razón, la comunidad debe darle castigo social. Pienso que se ha estado haciendo un proceso democrático, responsable. El Torrangel está concentrado en la ejecución de su plan de desarrollo, que es lo que le conviene, le sirve y le beneficia a la comunidad. Entonces, sí es importante también quedar un mensaje hoy claro ante este medio de comunicación masivo, que el Torrangel está en la institucionalidad, está gobernando, va a desarrollar su plan de desarrollo, va a ejecutar su plan de desarrollo y la comunidad debe estar al lado de la institucionalidad que hoy representa esto, Rangel. La otra parte, la contraparte, está por la polarización, por el conflicto y el desorden en la ciudad. Yo pienso que la comunidad sí tiene que sentar una posición frente a este tema y hacerse al lado del gobierno que representa el Torrangel hoy legítimamente elegido en las urnas. Y la contraparte que ha optado por el conflicto, yo pienso que la comunidad sí tiene que sopesar y a ver a qué lado se coloca, al lado de la institucionalidad, al lado del desarrollo, al lado del gobierno o al lado de la gente que solamente quiere conflicto. Claro, muy importante esta apreciación, porque lo que necesita apartado son vertientes políticas que realmente trabajen por el desarrollo de las comunidades, que generen un impacto positivo social, pero toda esta controversia y esta problemática que se ha generado alrededor de la posible inhabilidad del actual alcalde de apartado, Héctor Rangel, está generando una polarización tremenda en la comunidad y esto preocupa, y lo podemos decir así, porque no es posible que apartado vaya a sufrir un atraso, porque habrá que hacer nuevas elecciones, como lo había reiterado el municipio de Carepa tuvo alrededor de nueve alcaldes encargados cuando destituyeron a su alcalde y apartado puede vivir la misma historia. Yo creo que hay que pensar un poco más en las comunidades, en la gente, en ese sentir popular. Pues al fin y al cabo, los electores salieron a las urnas, tomaron una decisión, y pues así Dios lo permitió, es el actual alcalde del municipio, y hubiese sido bueno darle la oportunidad de verlo gobernar, lo estamos viendo gobernar, y apartado necesita un alcalde que trabaje por su gente, apartado necesita un alcalde que sea empático con la ciudadanía, apartado necesita un alcalde amable, que atienda a la comunidad, que cuando el ciudadano de la vereda llegue, sea bien recibido en la administración municipal. Porque es que aquí en apartado hubo alcaldes que se creen muy buenos alcaldes, que no atendían a la gente, que no le salían a los ciudadanos, y el ciudadano cuando están en elecciones, entonces ahí sí van y visitan a todo mundo, van y llegan a cada casa, tocan la puerta, y ponen carita de ángeles para que la gente los ayude, pero cuando están allá, sentados en la silla del edificio de Ana Cardona, allá donde se sienta el alcalde, ya no quieren recibir a nadie, ya no le salen a ninguna persona, y eso es preocupante porque son muy buenos para ir a pedir los votos, pero para atender a la gente es muy difícil, sabemos que un alcalde cuando ya llega a la administración, pues tiene que gestionar, y no se puede quedar atendiendo a todo el mundo, eso es claro, pero por lo menos el alcalde debe ser empático, organizado, para poder atender la comunidad, porque fue la que lo llevó allá y lo eligió, y eso preocupa porque aquí en apartado, con toda vehemencia lo digo, hubo alcaldes que se creyeron reyes del municipio, y que se creen los amos y dueños de esto, y apartado es de todos, apartado es de todos los ciudadanos, apartado lo construimos todos, no lo construye un alcalde por su gran gestión o por su mala gestión, o por sus buenas obras o por sus malas obras, apartado lo construye la ciudadanía con los tributos, y con los impuestos que todos pagamos, entonces señores políticos, ustedes tienen que ser un poco más maduros, yo siempre lo había dicho desde este medio de comunicación, aquí en la región de Urabá, y esto a modo de opinión desde este medio de comunicación, hace falta madurez política de quienes están liderando los proyectos políticos que van en dirección, supuestamente, del bienestar de las comunidades, y ojo con eso, ciudadanos, porque estamos eligiendo gente que ni fu ni fa, que quieren llegar allá, y simplemente sacar rédito de la oportunidad, para enriquecerse y dejar el municipio de cualquier manera, y eso hay que ponerle el ojo y la lupa desde los medios de comunicación, desde todos los medios, aquí estoy haciendo una editorial de opinión para que la comunidad del municipio de apartado sepa qué clase de dirigente se está eligiendo para liderar el municipio, y eso hay que ponerle mucho cuidado, porque aquí todavía hay mucha inmadurez política, con todo el respeto, y al que le caiga, que le caiga, pero esa es la realidad de lo que pasa hoy en apartado. Preocupa y molesta Jesús Doval, porque, pues no puede ser que hoy estemos en toda esta problemática social, que inclusive puede desatar una crisis en apartado. Sí, usted hace un análisis político bien interesante, y es bueno que la opinión pública, la dirigencia política, lo tenga en cuenta. Yo pienso que aquí tenemos que aferrar a los principios constitucionales, y hacer política con base al respeto, a la diferencia, el respeto al pensamiento de la contraparte, y tener en cuenta siempre el desarrollo integral de la ciudad. Lo de Carepa, usted reitera en esos temas, nosotros hicimos una gran contribución para derimir esos temas en Carepa, no es importante que eso se vuelva a repetir, porque finalmente pierde la municipalidad, pierde la sociedad, porque el desarrollo se va a colocar en vilo. Y yo pienso que este tema de apartado, aspiramos que el Consejo de Estado falle en derecho, le dé la razón a Rangel, que fue elegido. Yo pienso que hay que tener en cuenta el tema democrático, el tema de elección popular, porque es que 28 mil ciudadanos están esperando es que Rangel efectivamente ejecute su plan de desarrollo, que fue su compromiso, y a la muestra está que ya hay varias obras en marcha del plan de desarrollo. Es lo que finalmente la comunidad espera y aspira normalmente. Es una buena oportunidad para apartado en esta nueva dinámica portuaria, en esta nueva dinámica industrial y comercial. Apartado tiene unos temas urgentes, que son los temas de conectividad. Se va a venir un desarrollo impresionante y los municipios hay que prepararlos institucionalmente en temas de servicios públicos, el tema de vivienda, y hablar incluso del tema tarifario con el departamento, porque hay unos temas muy onerosos de servicios públicos y este problema económico que tiene la nación no va a ser ajeno apartado a ella, de manera que nosotros estamos, Rangel tiene un equipo interdisciplinario, Rangel tiene un gabinete que salió del área de confort y está en el territorio para cumplir con ese plan de desarrollo Unidos por la Vida. Muy bien, importante la precisión que hace Jesús Doval con relación a este tema de la inhabilidad que ya cursa ante el Consejo Nacional Electoral para el alcalde Héctor Rangel Palacios, que sí, lo ha tenido durante todos estos meses corriendo un primer semestre donde el alcalde de apartado argumenta que todo este tiempo le ha tocado defenderse. Sí, el alcalde no ha podido atender incluso a la dirigencia. Rangel, el territorio, los líderes, a algunos no los ha podido atender precisamente porque lo que busca la contraparte, lo que busca la oposición con este tipo de acciones, en el caso de las demandas, es precisamente para enredar, para no dejar gobernar, para no dejar que el alcalde efectivamente se encargue de atender a su pueblo y de hacer la gestión para la ejecución del plan de desarrollo. Yo pienso que en cierta medida ya ellos le hicieron un daño grande a apartado. Aspiramos que el fallo sea favorable para que Rangel efectivamente cumpla con su plan de desarrollo y continúe su carrera política. Aquí sí hay que revisar ese tema. Ellos tienen que guardar cierta responsabilidad porque una ciudad como apartado no merece que se le dé este trato político complicado que afecta la normalidad en el gobierno, que afecta el plan de desarrollo y que afecta el desarrollo de apartado. Ocho de la mañana con cuarenta y seis minutos. Tomamos este espacio de RTC Noticias para hablar de esta situación que es crucial para el municipio de apartado y que tiene en vilo a toda la comunidad y la ciudadanía porque esto ha escalado al orden nacional y la sensación en apartado es hermética, es una situación tensa, incómoda, tanto para los que están gobernando el municipio como para todas aquellas personas que estamos en este territorio que queremos el bien para la ciudad de apartado y que finalmente hoy el municipio está inmerso en una situación compleja. Esperamos, aquí recientemente entrevistamos a la lideresa Adela Torres Baloy quien es la secretaria general de Sintra y Nagro y en entrevista exclusiva ella dijo lo siguiente, pues hay que orar mucho y pedirle a Dios que el municipio salga de toda esta situación porque es compleja, además porque preocupa es todo el atraso que puede llegar a vivir este municipio con relación a esa posible inhabilidad del alcalde. Esperemos que el Consejo Nacional Electoral que es el que finalmente toma la decisión Consejo de Estado el Consejo de Estado pues finalmente entonces sea a bien para el municipio de apartado es lo que quiere la ciudadanía. Jesús Doval con relación a las sesiones extraordinarias ya cambiando un poco el tema que también se están debatiendo en el Consejo Municipal de apartado hay proyectos importantes que precisamente en Comisión Segunda pues ya se aprobó el presupuesto y asuntos fiscales para el municipio. Hablemos un poco de estos temas que tienen que ver también con ese plan de desarrollo ambicioso que hoy tiene el municipio de apartado y que ya se están debatiendo proyectos importantes en el Consejo. Primero déjeme felicitar a los corporados a la coalición que apoya estas iniciativas los concejales están haciendo un estudio juicioso están haciendo un papel bien importante en materia del Consejo Municipal y veo unos jóvenes muy dedicados a la tarea jóvenes con un futuro político importante los debates que se han dado en la corporación son de mucha importancia y estos créditos que ya fueron aprobados estos proyectos pues que fueron aprobados que aspiro tengan éxito en la banca ahí primero hay que tener en cuenta que no es cuando usted recurre a un crédito porque tiene capacidad de pago apartado es un municipio que Héctor Rangel han rumbado el tema fiscal un secretario de Hacienda juicioso en la tarea y lo importante para apartado hoy es que tiene asegurado el funcionamiento administrativo y tiene asegurado el pago de la deuda si esto ocurre va a ser viable el tema de los créditos para invertir porque ya está asegurado funcionamiento y el pago de la deuda apartado hasta la semana pasada estaban mejores condiciones fiscales que la misma nación al presidente de la república la semana pasada le aprobaron 17 mil millones de dólares para poder pagar el servicio de la deuda apartado tiene asegurado el pago de la servicio de la deuda y tiene asegurado el funcionamiento o sea que no va a haber ningún problema esta semana también esta semana también el consejo municipal definió una adición porque hay unos recursos que hay que incorporarlos en el presupuesto y pienso que hay un buen clima en materia fiscal en apartado y eso es de mucha importancia o sea que hay juicio hay orden en el tema fiscal y el tema administrativo y aspiro que ya para el próximo año apartado esté mejor desde el punto de vista fiscal y aspiro pienso que el alcalde ya va a tomar sus políticas fiscales para el próximo año y por el contrario bajar el gasto para que haya más capacidad de pago y asegurar el funcionamiento bueno hay un proyecto muy importante de jesús doval para todos los televidentes de rtc noticias que también fue puesto allí para debate en el consejo municipal y tiene que ver con el proyecto de acuerdo 013 que tiene que ver con el plan departamental de agua y saneamiento esto es un proyecto que sin dudas va a impactar a las comunidades en la región de urabá especialmente a los municipios de apartado y turbo con este tema del proyecto sable que es para generar acueducto agua potable de buena calidad si históricamente se ha hablado de el acueducto regional esto es una gran manifestación y también se va abriendo paso para lo que se ha denominado área metropolitana el proyecto sable es un proyecto interesante para asegurar el líquido a estos municipios del eje bananero y asegurar porque hay problemas de abastecimiento si hubiese haber otro verano como que hubo la vez pasada ya habían dificultades sin embargo el alcalde responsablemente ha optado también en estos proyectos que están cursando en el consejo para compras de tierras y conservar las fuentes hídricas de la serranía para la bocatoma del acueducto de apartado pero el proyecto sable que usted hace mención que apartado haga parte del plan departamental de agua es de suma importancia y aspiramos que eso sea una realidad para que el desarrollo no se detenga porque en los municipios o una región sin agua no es fácil que se desarrolle con todas las expectativas que hay de crecimiento poblacional en una hora 8 de la mañana con 53 minutos estamos con jesús doval en rtc noticias hablando de los proyectos de acuerdo presentados ante el consejo municipal por el actual alcalde de apartado héctor rangel palacios del gobierno unidos por la vida muy importante todos estos proyectos bueno jesús doval la mayoría de los alcaldes hacen empréstitos se generó otra polémica por la solicitud del empréstito que está haciendo el actual mandatario de apartado que tengo entendido que son alrededor de 25 mil millones de pesos este proyecto de acuerdo es el 014 para qué es este empréstito jesús doval estimado le reitero el funcionamiento de apartado está asegurado el pago de la deuda está asegurado pero hay que apalancar unos proyectos y hay que invertir todo alcalde hace crédito es como los presidentes de la república todos los presidentes tienen que optar por las reformas tributarias porque tienen que cumplir con su plan de desarrollo el rangel no va a ser la sección tiene que cumplir con su plan de desarrollo y parte del crédito es precisamente eso el fundamento del crédito es precisamente ejecutar unas obras pero también Héctor Rangel tiene la responsabilidad y por eso queremos que Héctor Rangel con un fallo que dé favorable va a ganar apartado porque tiene un plan de desarrollo bien calculado financiera y fiscalmente para cumplir con esa propuesta de gobierno que Héctor Rangel se ha planteado el crédito es precisamente para avanzar con obras que están planteadas en el plan de desarrollo pero también está abordando el tema del catastro multipropósito y de la actualización catastral quiero manifestarle a la opinión pública que cuando se habla de actualización catastral no necesariamente tiene que ser aumento de tarifas sino por el contrario es actualizar y grabar los predios o edificios o urbanizaciones que no estén grabadas o sea que apartado hoy tiene cerca del 35% de las nuevas edificaciones que no están registradas que no aparecen en el catastro de manera que estos son los temas importantes Rangel va a ser un equipo interdisciplinario para esos temas de actualización catastral y aspiramos que con esos recursos él pueda perfectamente garantizar la ejecución del plan de desarrollo unidos por la vida o sea que apartado hoy está bien gobernado apartado va a estar bien gobernado y aspiramos que estos temas fiscales que está planteando esto Rangel en su gobierno y materia de desarrollo de infraestructura pero también en el componente social aquí Rangel tiene un programa bien interesante unos programas sociales que los va a ejecutar vivienda educación parte locativa para los adultos mayores o sea que hay un plan de desarrollo bien interesante en materia de infraestructura pero también en materia de componente humano que es lo que finalmente se siente en el territorio el plan de desarrollo el presupuesto de apartado se va a sentir en el plan de desarrollo y lo va a vivir la comunidad de manera que es una oportunidad histórica para apartado en el gobierno de Héctor Rangel en el plan de desarrollo unidos por la vida en el histórico de endeudamiento de los tres últimos alcaldes en el municipio de apartado el IESER Arteaga Vargas endeudó el municipio por ocho mil millones de pesos el alcalde saliente Felipe Cañizales lo endeudó por cuarenta mil millones de pesos y el actual alcalde Héctor Rangel va a ser otro empréstito por veinticinco mil millones de pesos porque traigo a colación este histórico siendo un poco austeros porque cuando uno se endeuda es como cuando usted tiene la familia en la casa y se mete en una deuda y en la otra y entonces vuelve y hace otro empréstito y vuelve y presta y vuelve y presta todo ese acumulado de empréstitos van endeudando cada vez más el municipio y ojalá al municipio de apartado no le vaya a pasar lo mismo que al distrito de turbo que por tanto endeudamiento pierde la certificación porque después no tiene como pagar estos empréstitos y por qué traigo este histórico a colación porque miren el que más endeudó el municipio de apartado fue el alcalde saliente Felipe Cañizales hasta el momento las obras que fueron cofinanciadas con ese empréstito no están construidas en el municipio de apartado y traigo esto a colación para que la ciudadanía sea muy veedora y sobre todo haga seguimiento a esos proyectos que con excusa del empréstito fueron gestionados pero aún no han sido construidos y aquí los alcaldes no me van a venir a decir a este medio de comunicación o a la comunidad que es que ahí dejaron la plata ahí dejaron el proyecto pero ¿dónde está? es la pregunta que nos hacemos y ojalá doctor Jesús Doval a Héctor Rangel no le vaya a pasar lo mismo que hace un empréstito con la excusa de ir a cofinanciar obras pero las obras no se construyen no se ven y la comunidad queda como cuando a uno le bailan el indio le prometen una cosa pero finalmente no pasa nada esto tiene varios varias lecturas primero la oposición de Héctor Rangel le tira veneno a todo ellos prestaron 40 mil millones de pesos Héctor Rangel tiene en curso un empréstito por 25 mil millones de pesos ¿por qué? porque tiene calculado bien el tema fiscal de apartado entonces Felipe prestó 40 mil entonces nosotros Héctor Rangel va a prestar 60 mil 80 mil no se calculan los 25 mil millones de pesos porque a partir del próximo año los ingresos de apartado de recursos propios y de gestión deben ser mayor por eso se calculó ahora ahí es que los 40 mil millones de pesos ¿cómo los invirtieron? ahí está el cuento ¿cómo se invirtieron? si se le dio buen uso si se invirtieron bien si se calculó bien y ahí están los entes de control disciplinarios y penales que son los que tienen que mirar cómo ejecutó el gobierno anterior los 40 mil millones de pesos nosotros colocamos ante la opinión pública ante la sociedad común y corriente vigilar y controlar la ejecución de ese crédito la inversión de cada uno de esos rubros ante la comunidad es decir nosotros invitamos a la comunidad para que se apropien de estos temas acompañen al gobierno pero que también ejerzan el control mediante la veeduría ciudadana a cada contrato hay que colocarle una veeduría ciudadana y que sea la misma comunidad la que esté vigilando si se está o no ejecutando bien el proyecto los recursos de crédito o no de crédito es decir que esa es la diferencia nosotros siempre colocamos al referendo de la comunidad las acciones de gobierno porque de eso se debe son gobiernos elegidos popularmente y la comunidad debe ser tenida en cuenta ya en las grandes o pequeñas ejecuciones de el presupuesto o crédito en la ciudad de apartado y en eso nosotros estamos tranquilos y aspiramos que la comunidad nos acompañe en todos estos procesos administrativos y acompañen yo quiero siempre reiterar que la comunidad común y corriente acompañe a su alcalde respalden a su alcalde los partidos que estuvieron en coalición se mantienen firmes en el propósito de seguir respaldando al alcalde en el gobierno y en estos temas que nos ha colocado la oposición de persecución y el partido liberal colombiano como partido mayoritario en apartado el partido de la val principal al alcalde sigue respaldando a nuestro alcalde esta semana definió el partido liberal colombiano al doctor John Jairo Roldán como vicepresidente primero del senado de la república aspiro también que eso se convierta en una gran oportunidad para traer recursos para la ejecución del plan de desarrollo unidos por la vida yo pienso que hay un momento interesante amigo Tapasco pero si es bueno que la comunidad se haga al lado del gobierno el gobierno es de todos ya Eitor Rangel gobierna a los que votaron con él y gobierna a los que no votaron a los industriales a los empresarios el magisterio el sector campesino a todos los sectores sociales y económicos de apartado aspiro y invitamos que respalden al gobierno que está liderando el Torrangel que es la institucionalidad que es el alcalde elegido popularmente y cerrarle fila a estos temas de polarización cerrarle fila a esta gente que no ha entendido que perdieron la alcaldía que tienen todo el derecho de hacer oposición pero hacerla de manera respetuosa de manera patriótica de manera equilibrada yo pienso que las polarizaciones no traen sino atrás o las polarizaciones no hacen sino generar problemas y sembrar una duda ante las generaciones nuevas eso es terrible lo que está sucediendo en apartado yo aspiro que salgamos victoriosos y apartado se estabilice administrativamente oiga Jesús Doval yo recuerdo mucho cuando la comunidad decía lo siguiente y lo voy a exponer aquí como anécdota de los dos anteriores gobiernos del gobierno del alcalde del exalcalde Eliezer Arteaga Vargas y del gobierno del exalcalde Felipe Cañizales todo el mundo decía el gobierno del IESER Arteaga Vargas fue el gobierno del pavimento del cemento ¿cierto? el gobierno que acaba de pasar dice la comunidad al parecer muchas personas tienen la sensación fue el gobierno de las vallas así lo dice coloquialmente la comunidad eso no me lo invento yo o sea eso es el sentir comunitario porque me van a disculpar la expresión televidentes la comunidad no es boba o sea la comunidad sabe la realidad de lo que pasa en el municipio los ciudadanos saben que se hace bien y que no se está haciendo bien entonces a veces uno se pone en el contexto de las realidades de lo que hoy sucede en apartado y pareciera que los políticos de este municipio le evitan como que no saben donde están parados porque piensan que la comunidad traga entero que la comunidad no se está dando cuenta de su forma de actuar de sus formas de gobernar y de sus formas incluso de gestionar el desarrollo en el municipio de apartado y Jesús Doval expongo esto porque amanecerá y veremos a ver también en qué va a terminar el gobierno del alcalde Héctor Rangel si finalmente va a ser uno de esos gobiernos de los que la comunidad le saca un adagio porque cumple o no cumple con los proyectos que van en dirección del desarrollo de la comunidad Aspiro que al finalizar el gobierno de Héctor Rangel la comunidad puede evaluar y cumplió o no cumplió usted habla del gobierno anterior el gobierno de las vallas yo diría que el gobierno de la contaminación porque ejecutaba una obra de un millón de pesos y colocaba una valla de dos millones eso es contaminar y contaminó excesivamente y aspiro que el gobierno de Héctor Rangel su plan de desarrollo es Unidos por la Vida y el gobierno que va a ejercer durante estos cuatro años de Héctor Rangel es el gobierno de la Vida así van a identificar así van a evaluar a Héctor Rangel como el alcalde de la Vida el gobierno de la Vida ¿por qué? Héctor Rangel se planteó en campaña el restablecimiento de la red pública de salud en apartado hace 16 años no está Héctor Rangel se ha planteado construir y dotar el hospital Antonio Roldán Betancur y recuperarlo hoy no hay hospital hoy no hay red pública en apartado el restablecimiento de la república y recuperar el hospital público en apartado para la región de Urabá para el Urabá cordobés y el Urabá chocuano es precisamente es la coherencia de el eslogan Unidos por la Vida y está trabajando por la vida cuando está Héctor Rangel planteando que va a organizar toda la toda la parte locativa para el adulto mayor que quedó todo deteriorado es precisamente pensando en la vida cuando está planteando comprar tierras en la parte alta para conservar las fuentes hídricas es pensando en la vida cuando está planteando los temas deportivos y temas de salud pública es pensar en la vida cuando está pensando en generación de empleo es que mire amigo Ricardo construir el hospital construir cerca de cuatro o cinco acueductos veredales es pensar en la vida pero también es pensar en el empleo se van a generar muchos empleos con la ejecución de las obras públicas en el gobierno de Héctor Rangel es pensar en la vida o sea que a Héctor Rangel no lo van a evaluar por las vallas va a pavimentar pues claro que sí porque el desarrollo tiene que ser armónico tiene que ser complemento pues está apuntando bastante al tema de salud pública educación pública hoy prácticamente no hay deserción escolar hay muchas ciudades capitales con problemas graves de deserción escolar y pienso que estos temas van a ser los que identifican al gobierno de Héctor Rangel y lo van a identificar posteriormente ya como exalcalde que entregue terminando su gobierno en los cuatro años el hombre que le juzgó que le apostó a la vida que le apuesta a el bienestar de la gente pienso que esa es la coherencia de nuestro alcalde y no lo van a identificar como las vallas y lo van a lo van a identificar también como un buen ejecutor de los recursos públicos un buen ejecutor de el presupuesto de esta importante ciudad en el departamento de Antioquia Jesús Jesús Doval muchas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar de los temas que hoy son tendencia en la región de Urabá a nivel nacional y especialmente la situación crítica que hoy vive el municipio de Apartado por toda esta polarización parece que está de moda polarizar los territorios que preocupación la que hay a nivel nacional con el tema del presidente Gustavo Petro del expresidente Álvaro Uribe de todos estos problemas ya se perdió eso de las propuestas parece que polarizar es lo más importante en campañas en gobiernos que realmente generar esas propuestas que la gente quiere escuchar yo creo que las comunidades no quieren ver esa guerra política que hoy se vive a nivel nacional a nivel departamental y en el territorio yo creo que la gente quiere escuchar es propuestas que vayan en dirección de la calidad de vida de las personas y eso Jesús Doval con toda la pena pues eso se perdió se perdió la mística política se perdió el respeto y pienso que aquí hay que retomar los temas constitucionales los principios que nos plantea la constitución política en materia democrática el partido liberal colombiano ya va a empezar en estos días la renovación de las direcciones locales en los municipios en apartado y vamos a invitar a las juventudes liberales que se apropien de estos temas democráticos y constitucionales y adelantar unos temas yo le dije estos días a unos jóvenes y el hijo mío tiene un tema y él habla de beligerancia democrática pero eso lo acepta uno a los jóvenes ellos tienen unos lenguajes pero si hay que adelantar estos temas partidistas democráticos con los principios que nos establece la constitución política y los jóvenes tienen que abanderarse de los principios constitucionales desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista partidista pero hacerlo de manera responsable y eso que no estamos hablando de corrupción eso es terrible lo que está sucediendo estos Rangel tienen la responsabilidad de adelantar un gobierno también con esos principios evitar de que lo que sucedió en algunos casos en algunos municipios eso Rangel todos los días llama la atención a trabajar como debe ser con respeto y sobre todo darle buen uso a los recursos públicos yo creo que en eso tenemos que meter a las nuevas generaciones para que avancemos de manera responsable yo fui alcalde joven jovencito y yo no sé cuántos bolololes le han mencionado a usted míos en materia de contratación de corrupción y demás y yo pienso que yo fui joven pero pero también fui un hombre responsable porque tenía precisamente un partido político que me hacía seguimiento me hacía control y era de cumplimiento y yo pienso que eso es lo que hay que recuperar un poco porque a veces llegan jóvenes y estos muchachos llegaron al poder la contraparte ese equipo que lidera Romero y llega lidera Cañizales ellos llegaron con el discurso en contra de la corrupción pero llegaron y parece que también los atropelló también también ellos se presentaron unas manifestaciones de corrupción en esos gobiernos de manera que entonces uno dice una cosa pero cuando está en el poder hace otra eso es terrible ellos llegaron como la nueva generación y van a generar un cambio bien interesante y su eslogan era ciudad líder y si los entornos protectores ni una cosa ni la otra yo pienso que quedaron muy mal porque fueron mal ejemplos desde el punto de vista en algunos temas administrativos pero también hoy son mal ejemplos como perdedores ellos tienen que pensar en la ciudad no pensar en ellos simplemente y perpetuarse en el poder desconocer que el poder es cambiante y es democrático y es de turnos también ellos han empecinado a no dejar gobernar a Héctor Rangel eso es lo que tiene que sopesar la comunidad a qué lado se hace o al lado de la gente que entorpece el desarrollo que no respeta las decisiones democráticas o quienes estamos por la institucionalidad quienes estamos por garantizar y robustecer los temas democráticos y administrativos muy bien muchas gracias Jesús Doval yo creo que ampliamos y profundizamos sobre los temas más importantes de apartado esperemos que esta polarización no siga hay que entender también ciudadanos que cuando se genera división eso lo único que causa es atraso hay que llamar las cosas como son esperemos que muchos políticos no solo de apartado de la región de Urabá reflexionen sobre sus posturas a veces no es ni siquiera pensar o querer ser diferente a veces es respetarse sobre las diferencias y construir desde allí a veces también es aceptar que el otro también puede gobernar y que si lo hace mejor al fin y al cabo redunda en bienestar para todos y si usted quiere liderar pues trate de hacerlo de la mejor manera pero no polarice no divida la sociedad que eso es supremamente dañino no haga cosas que van en detrimento de la calidad de vida de la población a todos los ciudadanos de apartado y nos preocupa esta situación yo creo y lo voy a decir con contundencia muchos empresarios y lo he escuchado decir ya que hoy tenían sus ojos puestos en apartado con toda esta situación de incertidumbre que hoy vive el municipio han frenado muchos de sus proyectos eso es para que la comunidad lo sepa lo revise y lo entienda preocupante el tema de apartado preocupante el tema que vivió carepa y esperemos que esto sirva como experiencia para los futuros gobiernos de no volver a vivir el caso de carepa y el caso de apartado en otro municipio de la región de Urabá Jesús Doval muchas gracias muchas gracias por acá nos estamos viendo cuando así usted nos dé la oportunidad quiero decirle estos días en el cumpleaños del alcalde monseñor dando la bienvenida a la ciudad hizo una misa de cumpleaños al alcalde ah usted estuvo y usted se acuerda que el monseñor dijo que había que amarnos los unos a los otros yo después le manifesté por allá extra ya dije monseñor lo que pasa es que aquí está ocurriendo una cosa nosotros queremos a la oposición pero ellos no nos quieren a nosotros y no nos quieren dejar gobernar eso eso hay que ya bajarle a eso apartado sigue siendo la ciudad de venta de bienes y servicios en Urabá eso va a ser lo que hay que mirar y hacer reflexión para que apartado siga siendo esa gran ciudad que empuja el desarrollo de la región apartado en el corto plazo debe ser la ciudad modelo de desarrollo económico en la región de Urabá y aspiramos que los empresarios extranjeros y propios sigan invirtiendo en nuestra en nuestra ciudad y la oposición no hay problema es el pueblo el que toma la decisión y decirle no estamos de acuerdo con ustedes y listo es eso el pueblo tiene que castigar y hacer sanción social y política a quienes se oponen al desarrollo normal y armónico muchas gracias y listo y listo y listo